Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. Y la última oferta de Toluca por este jugador de Tigres. El mercado de fichajes está en descanso, pero los jugadores, directivos y equipos nunca descansan. Han pasado algunas semanas de la última oferta de Toluca por Leo Fernández de Tigres y para el mercado de invierno podría reavivarse. Toluca y Leo Fernández, mediocampista uruguayo, vivieron momentos importantes en apenas algunos partidos. En Tigres, el charrúa ha perdido protagonismo desde la llegada de Miguel Herrera al banquillo. El cuadro de los Diablos Rojos de Toluca hizo su última oferta por Leo Fernández en junio del 2021 y lo hizo poniendo sobre la mesa una suma importante de dinero que no terminó por concretarse. Desde el diario ASS, México se estableció que la directiva comandada por Francisco Zuinaga estuvo dispuesta a ofertar 9 millones de dólares por el pase del charrúa. Incluso Toluca estaba dispuesto de deshacerse de algunos contratos importantes con tal de poder pagar por Leo Fernández a Tigres. Esperaban que el equipo felino aceptara el manto en pagos o abonos para poder completar la transferencia. Leo Fernández actualmente está tasado en 5.7 millones de dólares, un precio que se tambalea desde que llegó a Tigres, donde el valor de su carta se ha visto despreciada con el paso de las temporadas. Con Tigres tiene un contrato firmado hasta junio del 2024 y solo saldrá del equipo felino si pagan su cláusula.